Un buen día poco antes de la navidad, estaba David sin hacer nada como de costumbre, cuando de repente se le ocurrió una estupenda idea, salir a buscar algo que había visto en el Face, el mítico y legendario vaso reusable rojo de Starbucks, para lo cual le habló a su amiga Sandra, quien es su cómplice de idioteses de este tipo, si David, como quieras, dijo, así que esto fue lo que sucedió. Bueno, vamos a ver si tenemos aquí la suerte, el Starbucks, que veamos ella y yo juntos, número uno rojo de navidad, me acompaña ahora mi amiguita Sandra, para ver si aún quedan aquí en Plaza Galerías. En nuestra primera parada, ella ya fue a otros tres y no hubo, a Starbucks de Alminerva, que ya les he dado reseña en otros videos, y a otro que está cerca de ahí, bueno, en fin, vamos a ver si tenemos aquí la suerte, es el Starbucks, que veamos ella y yo juntos, número uno. ¡Hola! ¿Tú también tienes el vasito rojo? ¡No! Ya se acabó. ¿Estos les van a tener más? ¡No! Bueno, gracias. ¡A ustedes! ¡Bye! Cero y va uno que no encontramos. Aquello fue triste, pero su búsqueda apenas comenzaba, en su reno mágico modelo 2006, decidieron recorrer el mágico mundo de Tapatilandia, con la esperanza de encontrar el vaso místico. En este momento es cuando nos dijeron que solamente le surtieron 100 piezas a cada tienda, solo 100. ¡Bueno! Y ya te van a llegar más. ¡Ya están! ¡Ya están! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Dos! ¡Pan dos minutos! ¡No! ¡No! ¡Hello darkness, my old friend! Seguimos obteniendo solamente negativas de los que atienden los Starbucks. ¡No hay! ¡No tenemos! ¡Ya se nos acabaron! ¡Es más! ¡Ni siquiera los hemos visto! ¡Tal vez sean una leyenda! Decían. Pero no perdíamos la esperanza y seguíamos con nuestra peregrinación. ¡No le hallo! ¡No le hallo! No le hallo. Oh. Dejadíme que sana. Es que era lo... No pete eso. ¡No pete! Se me dice que... No, pete. No pete. ¡Oh no! No pete. ¡Hola! ¡Hola! Oye, me voy a preguntar. ¿Tiene los mazitos rojos? No, ya se lo terminaron Chiquitos ¿Y qué es eso si son? ¿Y los chiquitos? ¿Para largo de Navidad? ¿Con vaquero se te terminaron? No, de las ocho y media lo dijeron ¿De la mañana? ¿En serio? Gracias No hay Ok, ¿cuál es este intento? ¿El cuarto? Sí, vamos a ver Starbucks de Ciudad Granja Hola, buenas tardes Oye, ¿todavía tienes los vasitos rojos? No, una disculpa Caminando desde la mañana Bueno, gracias Pues tengo que decir que estoy muy triste Pero ya me temía que esto iba a pasar Que al parecer, según ya escucharon Nos dijeron Solamente le dieron 100 vasos A cada sucursal de Starbucks Y si se los dieron desde la mañana Obviamente todo el mundo ya llegó Se los ofrecieron y se los dieron Entonces ya cada vez Están haciendo menos mis esperanzas De encontrar Algún maldito vaso Vamos ahorita hacia Al sur de la ciudad A ver si encontramos algo Pero estoy muy muy triste Bueno, ¿qué es el quinto? Quinto lugar Starbucks Plaza del Sol Vamos a ver si hay Vasos Buenas tardes Pero una pregunta ¿Todavía tienen vasitos rojos? Ya no van a tener Bueno, gracias Quiero dar un tiro Bueno, este es el Starbucks Ah, sí, Starbucks de Guadalupe Y aquí hay un drive-thru Así es que ni siquiera nos vamos a molestar en bajarnos Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Oye, una preguntota Primero quisiera saber si tienes De los vasitos especiales reusables de Navidad Pero no, ya se te acabaron Ya se te acabaron Sí, bueno Bueno, pues igual para la otra Gracias Gracias Solo pasaremos a saludar Ok, ya para este momento ya perdí la cuenta de cuántos llevamos Este está junto a la Expo Guadalajara Vamos Tiene drive-thru Así es que vamos para acá Hola, buenas tardes Siempre me... Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Bienvenido ¿Qué te preparamos? ¿Qué tal? Oye, fíjate que ando cazando los vasitos especiales de Navidad ¿Tendrás tú todavía? Si te soy sincero, dudo mucho que los dejes de entre sí ¿Sí? Ya, sí Se terminaron muy tempranos Bueno Bueno Muchas gracias, amigo Sí, por nada No te pierdas Te voy a estrellar aquí Estoy muy triste Estoy muy decepcionado de la vida Y de la mercadotecnia de Starbucks ¿Por qué me hacen desear algo que luego no me van a poder dar? Y así fue, amiguitos Como buscaron y buscaron Pero un vasito rojo nunca encontraron Se quedaron muy tristes Bueno, al menos David Por no encontrar lo que buscaba para esta mágica Navidad Y su amiguita Sandra Se rió de él lo que restó del año Moraleja No caigan en la mercadotecnia Regale afecto, no lo compre Y sean felices con lo que tienen Hasta la próxima Starbucks de la expo está cerrado No puede ser Y ahora ¿Quieres ir a otros 16 que faltan? Oh, Dios mío Ahora sí me voy a dar un tiro Gracias por ver el video